Aunque se revisa el disco No sé, pero... De repente echan vida y... ¿Ya descargó esta madre? Ya estoy ahí Te derrotes, te la dejo Pero ahora se quedó de aquí, man No sé Esta vez sí ¡No! ¡Un perro con Hatch! ¡A la verga! ¿Serio? Sí Lo vi, lo vi ¡Qué peña! ¡A la verga! 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 ¡Mira! ¡Tenemos que estar juntos, güey! Ok, me sigo, me sigo ¡Por la derecha, por la derecha, por la derecha! ¡Están muertos! ¡No, no, no! ¡Tenemos que estar juntos, tenemos que estar juntos! Sí, sí, por eso El uno es el que está superado ¡Por el izquierdo, por el izquierdo, por el izquierdo! ¡Por el izquierdo, por el izquierdo! ¡Le lleva, le lleva! Vierga, se echó el pato ¡No se acerca, men! ¡No se acerca! ¡Bueno! ¡Está ahí, está ahí en todo el centro! No, 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 sí está en el centro ¡Es que está por todos lados! Aquí nomás, aquí nomás hay que quedarnos Hay que quedarnos por aquí nomás ¡Centro, centro, 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 centro! Creo que son dos, men Están tan vestidos iguales No, 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 el hack es este... Propa simple, no me va a llevar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Es que me da vuelta, men, me da vuelta y no lo puedo matar ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡No, está vivo ese perro! ¡Ese perro está vivo! ¡Está vivo! ¡Sigue vivo! ¡Corre, perra, corre! Esos hacks a la carne, no se los había visto, men Trocea, reduce un poco A ver, le tiro una rada a ver si la patea por error ¡Viene, viene, viene! ¡Granadiña, granadiña! ¡Sí, otra vez! No, no, este no ¡Tenés la bala para que le haga elagna! ¡�18! ¡No, no avance mucho, men! ¡Tomare una granada! ¡Ahí, ese perro que... Retracean, man, retracean ¡ equilibrio! Pingüinos unidos, jamás seremos vencidos Tu granada, tu granada lo mató a un vato Está muerto, aquí, la izquierda, la izquierda ¿Querda? Ahí está, ahí está Ahí va el vato Muerto, muerto Bueno, bueno, no, pero ese es otro, men, ese es el otro Aca es el que tiene el nombre ruso Que toca, ahí vestido igual Vale, vale, me cojo, con pistola, con pistola Voy con pistola, en mi soporte ¿Quieres morir, men? No, que no se me bala, sirven Recogí, men, hay tanta luz de aquí tirado Viene, viene, viene No, pero es el otro, men, es el otro No, 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 izquierda, izquierda, sí, por este lado, mire, mire cómo me he dejado No, 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 izquierda, izquierda, sí, por este lado, mire cómo me he dejado Bueno, 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 es el otro Por derecha lo he visto Centro, está en centro Uh, casi lo mato Oh, pero mira cómo vamos, vamos bien, vamos bien Derecha, derecha, viene, viene Bueno Quiero, izquierda, izquierda, izquierda Ahí viene uno Ese es, ese es el hacker Bueno, 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 bueno ¿Qué pasó? Estamos ganando, men, estamos ganando No hay ocho kills, ahí estamos ¡Vamos! Venga, venga, venga Venga, venga, venga Está en el centro, creo Creo que está en el centro Cuarto uno No sé quién era Uh, aquí está, aquí está No, 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 ¿qué sin bala? La puta madre, me había quedado sin bala No me di cuenta ¡Hala! Está por su base de ellos No, 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 no hay quiere, no hay quiere Estamos perdiendo, sí vamos No, no, no hay quiere, hay que quedar No, no hay quiere, hay que quedar No hay No hay No hay No hay No hay No hay No les puede decir nada No les puede gritar Reportar a ese perro Sí, men Yo no entiendo por qué le dieron el MVP al otro perro si yo tengo un mejor KD ¿Un mejor qué? El MVP se lo dieron al otro vato, al vatío Yo tengo un mejor KD que el, pa' Ay, morra Allá Ah, aquí está, reportar Puta, me olvidé de reportarlo No, yo ahorita lo estoy reportando Wildhack Turbo Pizadas silenciadas Salto alto Lo que sea Listo Tío 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 Tío